Parte 17, mano, de octubre, el año 2022, año de la protección de la soberanía nacional Y año en donde caparon a Pepe Luna Morales ¿Sabes qué me da miedo? Que la cárcel sea de cartón, pero como telezoom Y estos son tus titulares en Marrocado Mano, te cuento que en Puno La ñanera Kife Kife, recién coronada señorita Miss Juliaca, 2022 Perdió la corona y el título tras ser captada tomando licor en una fiesta junto a su orquesta El hecho fue viralizado en las redes sociales Ante esto, la provincia de Huancayo la proclamó como nueva Miss, nueva alcaldesa Madrina de matrimonio para todos los eventos del distrito Y pichiche de la liga de borrachos Mano, déjame contarte que en TikTok Influencer llora y pide donaciones para pagar sillón de 100 mil dólares que compró por error Mano, la joven llamada Kinglyn Blackwell En su cuenta de TikTok cuenta que estaba navegando Entró a una tienda virtual de muebles Miró un sofá y de repente le llega el aviso que le habían hecho un cobro De 100 mil dólares americanos, mano La muchacha decidió solicitar ayuda y grabó un video en el que se le ve notablemente angustiada Ella rogó a quien era Sienes que si tenían dinero disponible Le ayudaran para poder recaudar el dinero que había perdido por error Ante esto, mano, yo solamente quiero decirte Arroba Panda Comediante, mano Ayúdame Ayúdame En Estados Unidos asustan niños con máscara de Scream y la despiden de guardería Trabajadora del centro de aprendizaje y cuidado infantil Little Blessings En Hamilton se le veía en varios videos acercándose a niños con la máscara de Scream Fue despedida al final de su labor de docente Nos confirmarían que el reemplazo de la profe sería Antaurumal usando máscara de Hello Kitty Ayúdame Bueno, en Lima ¿Pasa el concierto de Daddy Yankee? La ATU habilitó el Daddy Bus Para todos los fanáticos del Big Boss del Secret Dama El servicio especial de transporte incluye a los buses del Metropolitano Y los corredores complementarios Rojo, Azul, Morado y Amarillo Con esta noticia, los conductores del Chosicano y del Orion Adaptarían sus buses a la canción de Daddy Yankee Ven y sana mi dolor Bueno, déjame contarte también que en las redes sociales Hombre ebrio piensa que está en su casa Y se quita la ropa para dormir En plena boda Una vez más el alcohol le jugó una mala pasada a las personas que no supieron controlar su límite Esta vez un hombre se volvió viral Al estar en plena boda quitándose la ropa Creyendo que estaba en su hogar alistándose para dormir Una vez que al hombre le dieron café y tomaron su declaración Y dijo Motos GPC Y en TikTok, mano Hombre, encuentra el esqueleto humano enterrado en su terreno Mientras construía su casa Un hombre quedó en estado de shock al descubrir un impresionante hallazgo En el terreno que había comprado hace algunos meses Se trataba de un esqueleto humano enterrado en el lugar donde iría la base de su futura casa Fuentes nos confirmarían que el esqueleto sería el del ya fallecido cantante Juan Gabriel Porque a él le hubiera gustado morir enterrado No digas así porque no le dejas el corte Bien, bien, bien Ya, entonces de ahí viene La pausa para que pueda tener un corte Nos emocionamos Tres, dos, uno ¿Si estás grabando? Tres, dos, arrancamos ¡Bien! ¡Bienvenidos! Bienvenidos A tu programa Ayer fue lunes Tu noticiero de los martes Con información más antigua Que la primera denuncia de TeleSum Más antigua que la primera luna Bueno, la de luna, luna, luna Claro La primera luna ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ayer fue lunes tu noticiero de los martes ¿Estás todo bien, mano? No, mano, es que no me siento incompleto No No me siento preparado para dar este noticiero Bueno, tenemos que sacar la información Mano, repartimos la información Mano, ya hasta el socleado Podemos mostrar que somos verdaderos periodistas Verdaderos ¿Qué cosa pasó esta semana, mano? El día de ayer, mi querido José Luna Morales Fue detenido luego de que el Poder Judicial dictara 34 meses de prisión preventiva Para mi querido, el descendiente del duende maldito El Pepe Luna, pe, mano Heredero del partido Podemos Perú Creo que ya me está empezando a ir mejor este año No, hasta me están entrevistando en RPP Dijo José Luna Morales El ex-congresista de Podemos Perú, José Luna Morales Alias el hijo del Funko Pop de Godzilla Se entregó a la justicia tras la llegada de efectivos de requisitorias A las instalaciones de una radio local Bueno, estaban entrevistando a mi causa Estaba contento él, ¿ah? Estaba tranquilo Señores, señor José Luna ¿Usted confía en la justicia con respecto al año de hoy día que se va a dar en unos minutos? Yo como es parlamentario confío ciegamente en la justicia nacional Confío más ciegamente que dar débil Señor, con ese un momento, por favor Me están confirmando por interno que ya salió la resolución y que... Estoy libre Libre, polvo y paja Terruto de la puerta, por favor Abran... Ha pedido rapi para celebrar que estoy libre No, digan que es el tío de Jehová Porque la última vez que hicimos esta vaina Ya sabes lo que pasó, ¿eh? ¿Y qué pasó, pues? El virtual regidor de Lima Metropolitana por Podemos Perú Que ha salido regidor porque después consiguió los votos Se puso a disposición de la justicia luego de que se dictaba 34 meses de petición efectiva En declaraciones para el RP Mi querido J.B. sin maquillaje Nosotros vamos a demostrar mi inocencia No sé cuándo se yo lo he marrocado Así dijo La justicia va a tardar Pero llega Y llegó La apresada Ana Micausa De su justicia exprés Esta petición preventiva busca dañar a Podemos Como dice O sea, ya no lo hubiera dañado lo suficiente a los TikTok de Urresti Haciendo que Obito haga un Rasensuriken Primero lee el manga antes de hacer tu TikTok de mierda E insulta a los otakus de verdad Dice Busca debilitar a su partido para que se trate de ganar interés dentro del gobierno Pero una vez más Como cuando yo era congresista en el gobierno del señor Vizcarra Nosotros no nos sometemos a presiones políticas ni a chantajes Lo que sí nos sometemos es a hacer aulas falsas Y Vizcarra, a mí no me metas en tu huevada Eso le pasa a José Luna Por no preguntarle a mi querido Edwin Sierra Cómo escaparse de una radio local Cuando lo están acechando en la puerta Solo manda un clon y ponte una máscara de Spiderman Para que no te puedan chapar Y entrénalo haciendo las imitaciones de la afuana De la afuana del chavo Y de Cantinflas Y de Cantinflas Cualquier persona puede ser Según la tesis fiscal, Luna Morales Habría comprado las voluntades de Guido Águila Grados Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe Cuando estos Te desempeñabas como consejero del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura ¿Se acuerdan? Los NMD audios Claro Recién ahorita que hay uno Uy, qué rico Con eso no empezamos el podcast, Manu La justicia va más lento que sangre diabético, Manu Ya salió el partido a decir Cholo Causa Yo no sé Yo no sé nada Ha salido un resti a decir Ah, sí, seguro, Peno Ya cambiamos el nombre ya Ya no podemos Perú, se llama No, pero es que lo que pasa es que no tiene que José Luna, Manu, es un visionario Ajá Él sabía del COVID antes que nadie, Manu Él ya se estaba preparando para sus aulas virtuales Uff, virtuales de verdad No hay ni puerta Ni puerta Pero bueno, ellos lo chaparon a José Luna Morales Y esta disposición de la justicia Prisión preventiva O sea, van a empezar a investigar Claro La prisión preventiva Chapa lo que se va Se va a ir a Ahí lo chapas En tu nueva edición Las autoridades del Perú Son presas Mientras son autoridades del Perú Porque había sido Ya elegido regidor Fue mi querido José Y viene ahora La denuncia de Castillo Que también no se sabe Efectivamente, Manu Hablando de Autoridad peruana Que posiblemente Metan en cana ¿Qué pasó con Pedro Castillo, Manu? Han salido cada vez más denuncias Se está avanzando la denuncia Que le puso la fiscal Belnavides Y ahora el Congreso de la República También, ¿qué dijo? Ha dado su voz Ha dicho La salida del gobierno de Castillo Se define entre Vacancia o suspensión Una de dos, Cholo Tú eliges Tú eliges El congresista Eduardo Armala Ha salido en cuarto poder El verdadero Sácate los ruleros Ha salido Pues a decir Que ya están Juntándose los votos Para una posible Tercera moción De vacancia Para quien En algún momento Fue conocido Como presidente Pedro Castillo La denuncia constitucional Presentada por la fiscal De la nación Contra Pedro Castillo Consolidó en parte Las sospechas de actos De corrupción Cometido durante su gestión Al parecer Ahora sí Esta es La ha puesto A emoción de vacancia Final, final Ahora sí Imprimir Minuto de silencio Por la muerte Del partido Mora Estamos en su mesa Encima Manu, el señor Milagro está más vivo Que tu partido Déjame decirte Ahora la postura es Ya esta vez ¿Sabes qué? Te vas Ajá O te vas Ah, pero Porque es O te vas definitivamente O te vas por un ratito Para investigarte O te suspendo Y te saco del poder Para investigarte Mientras consigo sacarte Definitivamente Esa es O te vas de la casa O te quedas en el vestíbulo Yo coge Te vas de la casa O con Roche Todos los vecinos Se van a enterar Porque yo te armo Tu cuarto ahí En la sala La ventana acá en la calle Para que vean Ahí vos Para que se den cuenta Que en esta casa Nosotros ya no compartimos El tala volumcial No El tala volumcial Manu, hablando de cosas Que no entiendo Recordemos Las posturas de la bancada Son de la comisión De constitución Están empujando El carrito De la vacancia Veremos qué pasa con eso Mientras Pedro Castillo Sigue asegurando Que su familia Va a seguir usando El avión presidencial Que él va a irse En el 2026 Y que pues Posiblemente De puro concedas Va a volver a usar Su sombrera Va a llegar un momento En que va a peligrar Hoy en tu sección El profetita Panda viajando En el futuro En estos momentos Panda Mandando su cerebro Como Wolverine En día del futuro pasado Panda es el profeta El profeta Está comunicándose Con el panda Del futuro Viaja con el pasado No, disculpe Era un pedo Ah, ya Profetita ¿Qué va a pasar Con Pedro Castillo? Lo van a llegar a suspender Ya No van a lograr avanzar más Porque una vez Que lo hayan suspendido Cuando son tarados Van a cantar victoria Y van a bajar La guarda Ahí Pedro Castillo Va a regresar Con Antaud El problema siempre va a ser El básico Es que vas a llegar A un congreso partido Es como cuando estás manejando Por pasamayo Prendes tus luces Tú solamente puedes ver hasta acá Y lo que viene adelante Es un misterio Mano, el congreso Se pone de acuerdo De manera cortoplacista Es tu causa Como buen peruano Como buen peruano Como tu causa En un tono Que hace chancha Pero solo para media acá Y a las 4 de la mañana Está paseándose por Breña Buscando donde chucha Venden chela A las 4 de la mañana Roberto Quiabra En diálogo con Perú 21 Alias Te juro que no estamos en contra de castillo Somos periodismo objetivo Dijo que la tercera moción De vacancia presidencial Ya cuenta con algunas firmas Las suyas incluidas Así que alguna bancada Están por firmar Y firmó la moción de vacancia Por incapacidad moral permanente Que ha dicho José Cueto De Renovación Popular Alias Oye que mi hijo es cabro Fusílalo Sostuvo Que su rumbo Apoyará la medida Oye José Cueto Fue mi querido Len Luthor Tranochado A medida que llegue Primero al pleno No obstante Él prefiere la vacancia Aunque sabemos que Según la constitución Entre Edina Boluarto Yo prefiere por la vacancia Aseguró El presunto José Cueto José Paredes va a decir Que pero Que nos bajamos Un par de carretillas No lo hago Carol Paredes De Acción Popular Señaló que Si bien su bancada No ha llegado a un consenso Sobre la vacancia Porque Acción Popular No se pone de acuerdo Ni para el amigo secreto En Navidad Dice que sí Firmará la moción Están todos en APP Hablando así Señor Congresista Eduardo Sarguana ¿No? Usted va a votar Yo creo que ¿Usted por qué habla así señor? No yo Acá en el partido Tenemos un curso De oratoria Impulsado por el señor El talentísimo Señor Sera Cuña Eduardo 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 Apura porque Han traído Han traído La comida Y hay Harta cancha Sí señor César Cuña Vamos a terminar De votar por la vacancia Y después Banana Banana Pupete Al parecer No me confío A mí me tiene un huevón Un año Me tiene un cojudo Ya Así que Se tiene que poner de acuerdo Al final Pero A ver Te digo algo Que es la otra La otra La otra parte De la moneda Que él les presenté Te acuerdas Que nosotros Decíamos Cagando Van a vacar A Vizcarra Uy Acuérdate Y acuérdate Que eso Fue peligrosamente En estas épocas Mano Uy Es un noviembre Maldito Me dices que se viene De nuevo Otro momento Terrible De fin de año Para la política Mano Si Pedro Castillo Supiera cerrar Su bragueta Mano Yo confiaría En que cerraría El congreso Si Pedro Castillo Podría cerrar la boca Cuando no sabe De un tema Pero no sé No se va a hablar A Estados Unidos Si mismo se va a hablar Mano Hablando de gente Que se puso de acuerdo Karim Benzema Ganó el balón de oro Porque se pusieron de acuerdo Para darle el balón de oro Señor por favor Dígame Quien fue El ganador del balón de oro Del año Del año 2022 Benzema Benzema mano Papá la vibra Mano Acá está el buffer Karim Benzema se convirtió En el jugador más importante Del mundo Luego de ganar la liga Copa Santander La Champions Y el Mundial del Club En mano con el Real Madrid Se hizo justicia Y no hablamos de Pepe Luna Sino que el francés Karim Benzema Goleador del Real Madrid Lo corromper con la tradición De Beda Leónel Messi Y a Cristiano Ronaldo Levantar la ansiedad El balón de Vudu Y fue Zinedine Zidane Quien entregó El premio Al mejor jugador De Temporada A su ex dirigido De La Casa Blanca Estoy hablando como periodista Y es pie Estoy hablando como periodista De ese pene Se acaba una época Se cerró un ciclo Mano Desde el año 2007 Los balones de oro Eran Cristiano Messi Cristiano Messi Salvo un año De Luca Modric O causa Ya hubo respeto Dámelo a mí El año pasado Todo apuntaba Que finalmente Se iba a romper el ciclo Y le van a dar el balón de oro A Lewandowski A Lewandowski Y lo suspende No pues mano Mucha muerte Mucho COVID Pero este año Finalmente Se rompe el ciclo En un ciclo En el que Cristiano Ronaldo Ha terminado En el punto 20 Messi no estuvo nominado Segundo lugar Sadio Mane Tercer lugar Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Es una burguesa Posibilidad de ganar El mundial Realmente Pero una selección argentina Es un desastre No puede ser posible Mano Portugal No la hace No Portugal No se juega Argentina Tiene buena posibilidad No Argentina Es calonita Pero vamos a ver Vamos a ver Lo del mes Y se apaga Los mundiales Hermano Tampoco está calor Es un desastre No puede ser posible Un ratito ¿Me puedes dejar Injertar pelo? Para poder conversar Acá Tranquilo Mano Y hablando De gente Que habla de cosas Que sí conoce Como un periodo deportivo Vamos a ver Que nos cuenta Diego B En este Marte Adelante Switcher Hey que tal Aquí Diego B Bienvenidos al Martek Vamos con las noticias Mano yo sé que cada rato Paras llorando De que esta parte del video Parece un anuncio Pero ¿Sabes lo que de verdad Es un anuncio? Lo que Instagram quiere hacer Parece que están aprovechando De que la gente Ya se estaba quejando De que se quieren copiar La interfaz de TikTok Que dijeron Bueno Hay que meterle más anuncios Pero ahora En los perfiles Y la página de explorar Aunque aún no se sabe Cómo se verá en tu perfil Instagram ha soltado Un ejemplo De cómo se va a ver En el explorador Y puta madre Es gigante Sin embargo Los anuncios Solo estarán disponibles En perfiles públicos De personas no adolescentes Pero bueno ¿Qué opinan ustedes? En lo personal Yo casi nunca uso La pestaña explorar Así que en ese lado No me va a joder demasiado Nvidia acaba de cancelar El lanzamiento De su tarjeta gráfica 4080 de 12 GB Después de que la gente Reclamara porque su versión De 16 GB Era injustamente Mucho más potente La compañía declaró Que la 4080 Es una gran tarjeta gráfica Pero que se han hueveado Con el nombre Así que probablemente La rebrandeen Como una 4070 Ti O algo así Pero si estás interesado Y crees poder conseguir esto La 4080 de 16 GB Va a estar disponible A partir del próximo mes Desde 1200 dólares Un sencillo El martes pasado Microsoft hizo un evento Donde anunció Una nueva laptop Una tablet Y una computadora De escritorio Only in One Con una tarjeta gráfica 3060 Aparte de esto Mostraron un nuevo control remoto Para presentaciones Y un parlante Cosas que más que nada Yo vería usándose En un salón de clases Por ejemplo A excepción de la laptop Y la tablet Que son para productividad personal También hablaron De algunas mejoras En Windows 11 Como voz a texto La integración con iCloud Y Apple Music Y lo más chévere de todo Creo yo Microsoft Designer Un programa que usa La inteligencia artificial De Dali Para hacer diseños únicos Y personalizados Basándose en las palabras Que uses Esto me parece muy chévere Pero ya me imagino A todos los empresarios Diciendo ¿Por qué tan caro? Si yo ahí en Dali Lo hace 30 segundos Y no he estudiado No mentira No se preocupen amigos diseñadores Todavía van a tener trabajo Se lo prometo Actualmente Si tienes 16 años O más Puedes hacer transmisiones En vivo en TikTok Pero a partir del 23 de noviembre El nuevo límite de edad Será de 18 años El motivo de esto Es que TikTok Quiere proteger a sus usuarios Ya que las transmisiones En vivo Se han vuelto Una parte importante De la plataforma Así que sumado A subir el límite de edad También habilitarán Transmisiones en vivo Solo para adultos Para gente que quiera hablar De cosas un poco más subidas De tono Pero esto no significa Que habrán desnudos Ni nada por el estilo Todavía puede ser baneado Si te calateas Creo que más que nada Se refieren a poder hablar Lizuras O temas que simplemente No son aptos para niños Y como veo Que sigue llorando Que este video Parece un anuncio Desde noviembre Netflix va a lanzar Oficialmente Su nueva suscripción Con anuncios Esta nueva suscripción Costará 7 dólares Y se llamará Netflix Basic Que te pondrá Alrededor de 4 o 5 minutos De anuncios por hora Divididos en 15 o 30 segundos Al inicio Y al medio De cada programa O episodio La calidad En esta suscripción Llegará a un tope De 720p Y no podrás descargar Ninguno de los programas Lamentablemente Esta suscripción No tendrá el catálogo completo De Netflix Por motivos de licencia De derechos de autor Pero dicen que están Trabajando activamente Para solucionar esto Yo no les creo nada Todavía Esperemos que no lo dejen así Pero ver para creer Eso ha sido Toda esta semana No se olviden Seguirme en Instagram Y TikTok Como diegob.jpg Y nos vemos El próximo martes Mano ¿Cómo es posible Que no quieran meter Tanta publicidad? No quieren meter la rata Mano No te saltes ninguna No O también puedes pagar YouTube Premium Claro YouTube no nos paga Para eso Pero es una salida Por si te quieren saltar La publicidad Te la dejo ahí Yo me siento indignado Por la publicidad Porque es demasiado invasivo Es como que de la nada Que le des like al canal Te suscribas Que pagues tu membresía Mano Es que la publicidad Es incómoda De que exista Cuando tú estás viendo Un contenido que Esto es de manera seria El que tú estés viendo algo Y que de la nada te digan Este sábado Mano Tenemos comediómetro Mano En Macarty Science Pub A solo 10 lucas 8 comediantes Mano Este sábado En Calle 2 de Mayo 2020 Macarty Science Pub Habla al 994-181-495 Y nos vemos Este sábado Probando materiales 8 comediantes en escena Un invitado especial Para todos ustedes Nos vemos el sábado 22 de octubre Ahorita nomás En 3 días Nos vemos man Mano No lo puedo mutear Solo habla raro Mano Pasamos a la elección Más importante La elección Más importante Que hayan chapado Pepe Luna Ajá Más importante Mano Que lo que va a jugar Netflix Rico el otro año Mano Más importante Que quien tiene Las bolas de oro Mano Entramos a la elección Ya Y Donde hablamos De las noticias Más coyunturales Más trascendentes Para el actual Peruano de a pie Y si está en silla de ruedas El peruano En ruedas Mano te cuento Ajá Revelador Revelador Impactante Impactante Sosténganse De sus sillas Flavia Laos Ya Revela que hermana Del Pato Parodi No la invitó A su bautista ¿Esa es la noticia? No habló con ella Igual no hubiera ido Ya Y Es una noticia Un comentario De un grupo WhatsApp familiar Eso lo pudo Lo pudo haber visto En su perfil La Ojiverde Señaló que no fue Invitada Y que incluso ya No tiene comunicación Con las hermanas De su expareja El Pato Patricio Parodi Terrible noticia Claro A quien no le gusta Ir a la boda ¿Qué tienes en el Yaipano? Mano Una parte de mi Casi se sintió tocada Y soltó una lágrima El gato Cuba Por fin aceptó A Antoni Aranda Lo ha recibido De la mejor manera Revela Melisa Paredes Así como los citos De cuando A una vaquita O un toro Le crece mucho El cacho Que le moleste el ojo Así está el gato Cuba Así de largo Está su cacho Y siguen hablando En la noticia Melisa Paredes Contó que lleva Terapia Con Rodrigo Cuba Y él Junto a su novia Ale Venturo Lleva una relación Cordial Uy es como la foto De Selena Gomez Con la esposa De Justin Bieber Todos estamos remando Para el mismo lado Lo debimos hacer De un inicio Uy man Está en modo mi yaiga La sabiduría Que le ha dado Comer empanada De sol Hermano Que le desaparece Durante un mes Hermano Yo te cuento No te vayas a caer Samu Se burla del beso De Loco Vargas y Blanca Entre infidelidades Y escandaletes Ya Y Hola yo no sé Quien es Samu Eso no es la emergencia Para que llames Para que venga Un acote Samu No era la Un acote Disculpa No me cambies El eslogan De ya ir Por favor ¿Por qué? ¿Qué dijo? Me muero Ah lo cambiamos Lo cambiamos A mi muera Me da Me da ¿Qué pasó? El exfutbolista Juan Manuel Loco Vargas O alias Bucano Si no se hubiera lesionado Y su pareja Blanca Rodríguez Reaparecieron Besándose apasionadamente Luego de varios meses De no mostrarse juntos En las redes sociales A propósito El periodista Samuel Suárez Se burló de las imágenes Al recordar el pasado De esta pareja En el portal Instadándula Samu Compartió la foto Publicada por la influencia Talies Echecopar Quien fue pareja Del futbolista Paolo Guerrero Entre los años 2009-200 Samu Ta que se burla Pasamos a la última sección Tu dirección de FMNID Donde 18 Están atentos 17 18 de octubre Un día como hoy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó un 18 de octubre? Te cuento Que el 18 de octubre Del año 1987 Nace El actor y cantante Estadounidense Zach Efron Más conocido como We're soaring Player Como se nota que no se ve la boca No, no es tu época Pelé Ese es tu gris Claro, él es tu travolta Es como si es tu travolta And I'm blue I'm going to play it Zach Efron Me ha visto sus operaciones Oye, ¿verdad? ¿Sach Efron? De su cara parece uno de esos Esas plastilinas que venían afuera del colegio Sí, weón Ya, mi casa Bájale un poco Sí, weón Esos pómulos parece del cabezón de Art Attack Un aplauso para saque Gran actor, hermano ¿Qué cosa pasó un 18 de octubre? Un día como hoy, Panda Bueno, yo tengo que un día como hoy 18 de octubre Pero del año 2011 Ajá Lanza la versión oficial De juego Minecraft No, tiene 11 años el Minecraft Mano, me está diciendo Que en estos momentos Hay gente que juega Minecraft Que es menor que el mismo juego Impresionante, mano Impresionante El juego es mayor que los mismos Usuarios Usuarios de ese juego Que lo caso Como los likes de Panda Como los likes de Panda Con canciones como Los cubitos doobidú Los cubitos doobidú Los encantan Los cubitos doobidú Pasamos, mano Al siguiente efemérides Un día como hoy 18 de octubre Se celebra el día mundial De la menopausia Un aplauso Para ese hermoso momento Donde te dicen Que ya no puedes tener hijos Porque somos demasiado Si es que así lo deseas Porque si no congela Tus óvalos Tus óvalos Tus óvalos Un abrazo a todas Las chicas Que ya están llegando Pues a esa etapa Que ya verá cada una Cómo la lleva Qué decisiones toma Qué cosas hace por ahí Es una condición normal Que también existe La andropausia La andropausia, mano Que ese ya El efecto varón Llegando hasta la medicina Diciendo Yo también soy import O yo también quiero ser relevante Después de los 50 Si por mí nacen hijos O no A mí también Me alborotan las hormonas Yo también tengo mis calores Claro Porque es que yo pego Claro Yo también tengo mis calores No señores Es una infección Por eso le duele Cuando orina El día mundial De la menopausia Con canciones Señora No le quite óvulos A su vida Póngale óvulo A los años Cuando le cantan A la regla Y se marchó No Claro No y no más Perfecto La fregamos después Mejor Mejor Un aplauso Para el día mundial De la menopausia Que tiene un nombre raro Porque pareciera que te dices Menospausa Claro Que estuviera jugando a Minecraft Oye ponle menospausa Menospausa Ah no es lo que va a hacer ahorita Netflix Menospausa Más propaganda Más propaganda Claro que sí Y así terminamos Mando esta edición de Yearful Lunes Esta edición martes 18 de octubre Mano gracias a todos por ver A todos ya saben Pueden seguir a todas las redes De Yearful Lunes Como arroba a Yearful Lunes En todos lados Como en Instagram En Facebook En TikTok En Twitter En Youtube En Google Podcast En Apple Podcast En Spotify Mano Pueden seguir a cada uno de nosotros A mi persona como Iktot En Instagram Y en Youtube Ahí me siguen como arroba Búscame como el Peche en Instagram Ahí me siguen en todos lados Como arroba Panda Comediante Mano Todos los días Estamos a todos metidos en su fardo Ahí Nos vemos este sábado Mano En el comediómetro Mano Mano Ya estamos cerrando Estamos cerrando local Cuidado Panda va a estar hosteando Peche y yo vamos a estar haciendo stand up Con 6 comediantes más Mano Mano Toda una noche De probar material Rompiendo el comediómetro Mano Probando nuevos chistes Cagando De derrisa Todos juntos En McCarthy Shire's Pub Calle 2 de mayo 220 Entradas al 994 181495 10 lucas nomás 8 comediantes Mano Porque en el comediómetro El sábado No van a salir chistes Como Sabes Ya Porque un niñito huérfano No puede ir a pedir una pizza ¿Por qué? Porque no tiene familiares Esa no saldrá Esa comedia No la verás En el comediómetro En el comediómetro No verás chistes Como Amigo Señor comediante ¿Qué pasa? ¿Se acuerda de mí o no? Desde el domingo Está que me La he pasada también No me ha respondido Señor comediante Por favor Haga su rutina Señor Estoy esperando el punch Hace dos shows Escúchame Amigo Pero tienes esposa O no tienes esposa Señor comediante Ya cerramos el bar Ya cerramos el bar Pero tienes que responder No le cobres todavía Ya cerramos el bar Señor comediante Ya cerramos el bar Tiempo También no le cobres Señor comediante Escriba su material Por favor No puede preguntarle a todo el mundo De qué te trabaja Ya me tengo que ir Necesito saber Si eres la voz de la alianza Necesito saber Esos chistes No verás En el comediómetro Nos vemos Ya saben Cuídense de Pepe Luna Morales Porque de repente se escapa Ya que su cárcel puede estar hecha de wafer Cuídate de Zac Efron Y sus pómulos Cuídate de que te ganen Y te quedes sin entrar Para el comediómetro No seas güey Manos 10 lucas para el comediómetro Nos vemos el sábado Hasta luego manos Cuídense Adiós